El alto no quiere arrancar, estamos en problemas, el alto no quiere arrancar, y no estemos de gala, no te ganas de tu cuerpo, nos dejen que iría, mi corazón está mal, no mirá, y no estemos de gala, no te ganas de tu cuerpo, y no estemos de gala, no te ganas de tu cuerpo, y no estemos de gala, y decían, eres el pie rico, yo no me entiendo que subí, eres el pie rico, yo no me entiendo que subí, ¡Gracias! Mientras me empujaba, no paraba de insultar Mientras me insultaba, no paraba de insultar El espiráneo recogió el ritmo Eres el viejo y os uno no empiezo a vivir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!